Hola, soy Josiel Foguizocala con Dori, tengo 15 años de edad, soy de Arequipa, Perú y he creado un banco para niños y jóvenes en donde la moneda es el residuo sólido. Me di cuenta que en el contenedor de mi colegio había muchas hojas de los cuadernos, papelotes, botellas y a mí me frustraba mucho el hecho de ver eso porque a mí mi abuelita me enseñó desde muy pequeñito a cuidar el medio ambiente. Me acordé que por mi casa pasaban los recicladores, aquí en Latinoamérica es muy normal que los recicladores suelen pasar por tu casa y te digan que compro botellas, cartón, papeles, todo lo que tú tengas y ya no lo necesites ellos te lo compran. Entonces yo dije, ajá, esa es la solución, así puedo ayudar a que esto no suceda y así puedo ayudar también a que los niños puedan conseguir dinero. Cuando recién hagas los cursos, recién vas a poder traer otro tipo de residuos seguidos aparte de papel blanco y cuando hagas el curso de educación financiera vas a poder tener tu tarjeta con la que vas a hacer las operaciones financieras. En mi colegio mis compañeros me decían eso, me decían no he tomado desayuno, me puedes invitar a algo de tu recreo o me decían me puedes prestar un lápiz por favor, es que no tengo y no quiero que mis demás compañeros sepan. Entonces me di cuenta que los problemas no solo estaban ahí, sino también fuera de mi colegio. Me di cuenta de que había muchos niños que trabajaban, muchos niños vendiendo golosinas, niños limpiando los parabrisas de los autos, niños pidiendo limosna, cosas que no deberíamos hacer porque siempre nos enseñan que los niños no debemos de trabajar. Bueno, mi papá es una parte muy fundamental en mi proyecto porque él me ayuda demasiado sobre todo anímicamente porque a pesar de todo yo tengo 15 años y manejar un proyecto con 5000 niños es mucho estrés. Para mí fue súper complicado hacer este proyecto a mis 7 años porque aún así las personas no creían en mí, en mi propia familia tampoco confiaban en lo que estaba haciendo. Cuando fui a pedir ayuda al Estado, a empresas del gobierno, a empresas privadas para que me pudieran apoyar, también me cerraron la puerta por el simple hecho de ser un niño. Así que fue súper complicado poder conseguir este, o poder hacer que este proyecto funcionara. Realmente no soy muy diferente a los chicos de mi edad, simplemente creo que lo que hace la diferencia es que yo decidí hacer algo. Somos la generación que nos está quedando callado y que está alzando la voz. Necesitamos hacer más allá, más que eso. Necesitamos no solo alzar la voz, sino necesitamos tomar acciones. Así que los invito a todos ustedes a que vean un problema en su sociedad porque siempre hay problemas y encuentren una solución. Y nada, demostremos a los adultos que los niños y los jóvenes somos quienes estamos haciendo en el cambio, no en un futuro, sino desde ahora.